Bueno, la Comisión Europea condenó este lunes la detención de dos ciudadanos españoles y uno checo por parte del gobierno venezolano y añadió que sigue muy de cerca la situación. Además de los 13 europeos, el gobierno chavista apresó a tres ciudadanos estadounidenses. Todos ellos fueron acusados de supuestas actividades subversivas y del intento de asesinato de figuras públicas como el presidente Nicolás Maduro. España negó que existiera algún tipo de complot y República Checa envió hoy una nota diplomática a Caracas. Este fin de semana, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tildó de dictatorial al régimen de Maduro. María García Sornosa en Bruselas. ¿Qué tal María? Bueno, sube el tono de Europa contra el gobierno de Maduro. ¿Hasta dónde puede llegar la Unión Europea en su estrategia contra el gobierno chavista? Sí, Silvia, aumenta el choque entre la Unión Europea y Venezuela tras la detención de varios ciudadanos comunitarios. Josep Borrell se ha referido por primera vez al régimen de Nicolás Maduro como dictatorial y autoritario. La respuesta de Caracas no se ha hecho esperar y se han referido al jefe de la diplomacia comunitaria como un vocero del MAC que dicen ha llevado a la Unión Europea a ser una institución decréptica, belicista y colonialista. Esto sobre el plano de la retórica, pero sobre los hechos la postura de la Unión Europea sigue sin cambiar. No reconoce la victoria de Nicolás Maduro, pero tampoco la de la oposición liderada por Edmundo González y abogan por llegar a una solución pacífica y dialogada entre las partes con el apoyo de los países de la región. Si la situación continuase deteriorándose, la Unión Europea puede ampliar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, pero es un escenario cada vez más complicado porque el bloque comunitario ya impone medidas restrictivas con más de 50 personas del círculo próximo de Nicolás Maduro, entre ellas la vicepresidenta del C. Rodríguez. Si da un paso más, tendría que sancionar directamente al presidente Nicolás Maduro y por lo pronto no hay consenso, unanimidad entre los 27 Estados miembros para dar este paso. Mónica, ¿habría la posibilidad, María, de que la Unión Europea reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela? Pues este va a ser precisamente, Silvia, uno de los debates que van a monopolizar el Pleno de Estrasburgo de esta semana. Mañana los eurodiputados debaten sobre la situación de Venezuela y el jueves van a votar una resolución. El Partido Popular Europeo es el que más lejos va, pide que se reconozca a Edmundo González como presidente y que se haga todo lo posible para que sea él quien asuma el cargo el próximo 10 de enero. Pero no todos los grupos están a favor. Por ejemplo, la otra gran familia, los socialdemócratas, no quieren ir tan lejos, no quieren dar este paso. Eso veremos a ver qué pasa. Lo cierto es que la situación ya recuerda 2018, cuando el Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Después le siguieron los Estados miembros, pero ahora la situación es distinta porque hay más miedo, ya que el experimento con Guaidó no salió bien y los Estados miembros retiraron este reconocimiento tres años después. En cualquier caso, la Unión Europea no reconoce Estados ni gobiernos. Esto es prerrogativa potestad de cada Estado miembro. Incluso el propio Josep Borrell se ha mostrado poco entusiasta con esta medida porque dice que los reconocimientos son simbólicos, pero que la experiencia demuestra que no cambian la realidad sobre el terreno. Claro, María Corina Machado dice que son dos situaciones completamente distintas, la de 2018 y esta. Muchísimas gracias María García Sornosa desde Bruselas.